Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro de Tenera Espiritual? Yo soy Estibia y estamos aquí para compartirte este video especial para ti. Para todos aquellos que me han pedido acerca de las llamas gemelas. Vamos a ver qué está pasando con él o con ella, ya lo aplican, es para todos. En este momento, este mes de agosto, ¿cómo andará tu persona especial llama gemela? Para ti que ya tienes esta conexión, que a pesar de las cosas, puedo alejarme de él o de ella, podemos discutir, pueden pasar muchas cosas y sin embargo, ahí estamos. Conectados con él o con ella, sabemos lo que él siente y lo que ella siente. Esto lo percibimos aún, que simplemente con mirarnos o con darnos un mensaje de texto sabemos cómo se encuentra la persona. Es para todos chicos y chicas, es una lectura general, espero que resuene con todos. Si no es así, déjala pasar, el universo ya sabe para quién es esta lectura. Si tú quieres una lectura personalizada en base a tus energías y la de tu persona especial, aquí al lado de la pantalla están mis datos de contacto, para que pidas esta lectura y más informes de todo lo que estamos ofreciendo. Muy bien chicos, vamos a comenzar, ¿qué pasa con tu persona especial, tu llama gemela, para este mes de agosto? Conéctate a tu persona especial. Muy bien chicos y chicas de cáncer, vamos a ver qué pasa en este mes de agosto. Con tu llama gemela ya lo aplica en él o ella. Muy bien, vamos a ver qué pasa con tu llama gemela, chicos y chicas de cáncer. Aquí tenemos tus cartas, chicos. ¿Qué nos está marcando la lectura para ti cáncer y tu persona especial llama gemela, él o ella? Tenemos que a esta persona le gusta que la reconozcan. Llamar la atención, en esto está enfocado en sus proyectos. Muy creativo o creativa esta persona, así está. Que todo mundo sabe que esta persona así es, de carismática, que le gusta lucir, trabajar, moverse, esta persona. Es lo que tenemos. Enfocada en el entusiasmo, el avance. Pero si tenemos unas dificultades contigo, cáncer, tu llama gemela está discutiendo contigo, están peleando. ¿Qué pasa con ustedes? A causa de trabajo, de situaciones económicas, es el enfrentamiento que ustedes están viviendo en este momento, chicos y chicas de cáncer. Es lo que está pasando. Tenemos que tener una actitud de arreglar las cosas en lugar de enojarnos y decir, no, es que esto no te lo voy a pasar. En esa actitud está esta persona. Se siente juzgada y sentenciada por ti, cáncer, tu persona especial llama gemela. Y ahí la tienes ahora, está preocupado él o ella, ya lo aplicas tu llama gemela, está en este momento, que se siente muy sola. Ya no sabe qué hacer. Esta persona vive estados muy mentales, que le da tanta vuelta a este enojo, esta discusión, que lo pone triste. Y ahora está reflexionando qué es lo que pasa contigo. Y esta persona ahora está reflexionando, cáncer, lo que está pasando entre ustedes dos. De que está la conexión, aquí está, nadie lo está negando. ¿Y qué tienes sentimientos? Por ti. Así es. Pero esta persona se mantiene en esta actitud de espera en este momento. De pensar bien las cosas y se ha retirado momentáneamente de la relación. Y si vives junto a él o ella, así está con esta. A consecuencia de ese enfrentamiento y discusión que han tenido. O terceras personas se meten en la relación y esta persona está molesta contigo, cáncer. Esta persona aún está aquí. Es una relación de tiempo. Tu llama gemela, aquí está y te extraña. No te olvida. Es así que esta persona está con esta actitud. Pero le molesta las situaciones de pleito y estarse ahí enfrentando uno y otro. Eso no quiere. Tu llama gemela quiere el avance. Quiere estar aquí en la relación, pero de otra manera. Quiere disfrutar contigo, pero a veces las dudas, los miedos e inseguridades que vive esta persona. Dice, sabes que ahí te dejo, yo ya me voy. Ya no voy a estar tan disponible como tú piensas, porque esto no está funcionando. Así está pensando tu llama gemela. Y es el momento que se detiene mejor para, antes de que pase esto, trata de arreglar las cosas. Eso es lo que va a hacer. De momento no se va esta persona. Porque aquí contigo siente la pasión, la alegría, el entusiasmo. Plenamente pueden vivir ustedes en todos los sentidos. Pero sí, puede haber situaciones de personas que se meten y esto hace los conflictos. Gente que anda en su entorno y te provoca estos enfrentamientos. Chicos y chicas de cáncer, tengan cuidado de esta parte. Porque esta persona no quiere eso. Quiere estar aquí otra vez. Está pensando en arreglar las cosas. Eso es lo que veo, que es lo que quiere hacer. Hablar contigo nuevamente. Pero sin que nadie entre, ni opine en la relación. Esto es lo que ella quiere. O wey. Porque aquí está. Y sin ti no puede vivir. Y está esperando que regreses. Te extraña, chicos y chicas de cáncer. Aquí está, mírala. Quiere que vuelvas. Que esté bien la relación. Eso es lo que quiere tu llama. Y te ofrece lo mucho, lo poco que tú crees que te está dando. Dice, aquí estoy. Podemos arreglar las cosas. Es lo que dice tu llama, gemela. Porque aquí está el amor. Y hay que trabajar en ello, chicos y chicas. Para que esta relación vuelva a avanzar. Vivir la vida de otra manera. Esto es lo que les aconsejo a todos. Que apliquemos. Para que se dé el avance en la relación. Y no sientas que tu persona está muy alejada de ti. Que no te apoye en tus proyectos. Que no te escucha. Y muchas cosas que puedes decir. Cáncer tiene razón. Pero es porque esta persona en este momento así se encuentra. Ya no quiere esto, ¿eh? Cáncer. Vamos a ver qué más hace tu persona especial. Vamos a ver qué más está haciendo. Mira lo que quiere. Ofrecerte los sentimientos que te dije. Esta persona no se va a ir. Aquí se queda. Pero no le gusta. Que te comportes de esta manera. Mira cómo está esta carta del emperador invertido. Esto es la situación que tu persona se disgusta contigo, cáncer. Porque a veces te enojas y te pones en una actitud de no querer arreglar las cosas. De sentimental. Y está bien. Pero si queremos que el avance se dé. Vamos a vivir la vida de otra manera más segura. Sin enojos, sin agresiones. O no dejar de pensar. Bueno, ahí está. Que haga lo que quiera. No me importa. No me muevo. Tampoco manipular. Ni tampoco vivir solamente la pasión. Vamos a disfrutar una relación plena y feliz. Al lado de esta persona. Si queremos nosotros el avance. Porque a veces dices. Voy por él o por ella. Vale la pena enfrentar todos los riesgos. Y tenemos el dragón. Mira. Enfrentar estos riesgos puede ser si es que. Amas realmente todavía a tu llama gemela. Por supuesto que hay que correr estos riesgos. Vamos a luchar por esta relación. Porque tu persona especial quiere volver. Aunque se pongan ustedes. En estar aquí muchos que no quieran. Van a seguir. Van a estar aquí. Los cambios se van a dar. En esta relación. Para que se vuelva a dar el comienzo. El avance en todos los proyectos. Tiene que reflexionar todos estos aspectos. De cuidar bien la relación. Evitar mentiras. Engaños. Manipulaciones. Porque quizás cáncer te da miedo. Hay situaciones de miedo. Inseguridad en esta relación. Para algunos de ustedes. Porque han vivido mucho dolor. Sufrimiento y tristeza. A causa de esta persona. Que no nos ha comprendido. Y que el medio. Ahorita que estamos viviendo. También. Está influenciando a ello. Que vivo momentos de preocupación. De miedos. Y esto hace que la relación. Está más fría. Pero como quiera un cáncer. Continúas con las. Pero un cáncer. Tú tienes los sueños. Y las ilusiones. Por esta persona. Y quieres que te reconozca. Esto es lo que estás buscando. La aprobación. También. De esta persona. Que te apoye. Y vaya a la par. En tu vida. En esta relación. Es lo que tú estás buscando. Pero si es importante. Que reflexionemos bien. Lo que queremos. Para que esta relación. Puede avanzar. Logren ya. Concretar este proyecto. Bien de vida. Juntos. De amarse plenamente. Porque es una relación. Aquí ya lo tenemos. De conexión fuerte. Pero si. Vamos a dejar. Estar en el lado negativo. Y tener intenciones. Que a lo mejor. No son muy buenas. O mover energías. Que no son muy buenas. Vamos a cuidar esos detalles. Porque aquí nos habla. Que alguno de los dos. Tiene intenciones ocultas. Cuidado chicos. En esta relación. Cáncer. Con tu llama gemela. Con la gente. De tu entorno. Sobre todo. Una mujer. Que te puede perjudicar. Cáncer. Que a lo mejor. Tú no ves. Las cosas claramente. Y lo único. Que están tratando. Es manipularte. Y llevarte. A otro terreno. Para hacer. En un momento dado. Una situación. Que te pueda perjudicar. Vamos a tener cuidado. Reconocer todos los aspectos. Que estén aquí. Y estar al pendiente. Para evitar. Esas situaciones. Te dicen hoy. Los ángeles. Del amor. Es. Que ustedes. Vale la pena. Que se alejen. Que vivan ustedes dos. Y dejen a las terceras personas. Ahí. Que están tratando. De influenciar. En la relación. A que no se dé el avance. Que se desconecten. Del mundo. ¿Para qué? Para que puedan vivir este amor. Que sienten el uno con el otro. Y tu llama gemela. ¿Qué más tenemos? Para algunos viene el una de mil. Aquí lo tienes. Los invitan a esto. Que se alejen del entorno. Donde están en este mundo. Que vayan y disfruten de este amor que sienten. Sé que es difícil. Para algunos me van a decir. Pero te dicen los ángeles. Haga un esfuerzo por esta llama gemela. Aquí lo tienes. El gran amor merece. Que se respeten las etapas. Por las que debe pasar. Aquí lo tenemos. Vamos a esperar. Que todo esto empiece a moverse. Cuidar. De ciertas personas. Que están provocando aquí. Situaciones de conflicto. De daño. Y que así lo veo. Y así lo percibo. En este momento. Y esto es lo que hace. Que la relación avance. Cáncer. Como a ti te gustaría estar. ¿Qué le dicen los divinos ángeles? A tu llama gemela. Es que él puede manifestar. Lo que quiera. Que se concentre. En esta energía. Porque aquí los ángeles. Le van a dar este impulso. La ayuda. A la petición. Que haga tu llama gemela. Para que. Ya lo pueda tener. Y disfrute. Y en el caso tuyo cáncer. ¿Qué te dicen? Que tú. En este momento. Estás en una etapa. De crecimiento espiritual. Esto es lo que estás viviendo. Así que vamos a aprender. De todas estas experiencias. Y enseñanzas. Que la vida nos está dando. Cáncer. Para aprender. De todo lo que yo estoy. Día a día. En este lugar. Lo que pasa. En esta relación. Con mi llama gemela. Porque esto me va a ayudar. A tener. Una mayor. Conexión. Conmigo mismo. Aprender esas enseñanzas. Que la vida me está. Dando esta oportunidad. A través de esta llama gemela. ¿Qué le dice el arcángel Gabriel. A tu persona especial. Aquí está presente. Tu llama gemela. Le dicen. Guía divina. A él o a ella. Ya que lo apliquen. Ya se lo pueden compartir. Le dicen a tu llama gemela. Las ideas que llegan a ti. Son las respuestas. A tus oraciones. Que el cielo te envía. Aquí lo tienes chicos. Ya le está respondiendo. Ya le han dicho dos cartas. Que va a poder manifestar. Lo que quiera. Porque el universo. Ya le va a responder. Y le va a dar aquello. Que le está solicitando. Maravilloso chicos. Para tu llama gemela. ¿Qué tenemos ahora? Para ti. Por parte del arcángel Gabriel. Cáncer. ¿Qué te dice? Administración del tiempo. Aquí lo tienes chicos y chicas. De cáncer. Es lo que te están pidiendo. Reflexiona sobre lo que haces. Tu tiempo que inviertes en ello. ¿En qué lo estás pasando? Ten prioridades. Deben ser el número uno. En tu lista de pendientes. Y no permitas que las distracciones. Te desconcentren. Aquí está. Si estás enfocado. En tratar de recuperar cáncer. La relación con tu llama gemela. Invierte tiempo en ello. También en tus proyectos. Checa muy bien. Tu entorno. Y qué negocio estás haciendo. Para evitar una manipulación. Y un engaño. Esto es lo que está pasando. Chicos y chicas de cáncer. Para que lo tomen en cuenta. Ya hemos visto tu lectura. Y la de tu llama gemela. Ya sí. Sepan qué pasa este mes de agosto. Para todos ustedes. Hemos visto ya. Por parte del creador de los vinos ángeles. Todo lo que tenías que saber. Quedas cerca de tu persona especial. Tu llama gemela. Para este mes de agosto. Y ya ahora. Tengas ya más visión. Qué es lo que pasa. Y cómo aplicar toda esta ayuda. Que te hemos compartido en este video. Si te sirve todo lo que te he compartido. Regálame un me gusta. Apóyame. Para ya seguirte compartiendo videos de este tipo. Compártelo en Whatsapp. Y en las redes sociales. Suscríbete al canal. Deciente a tu anillo espiritual. Para que te lleguen todos los videos. Activa la campanita dos veces. Estamos en Facebook también. Síguenos. Porque ahí compartimos también. Información importante para todos ustedes. Agradezco que estés aquí. Que veas este video. Yo soy Estidia. Te mando un fuerte abrazo. Para ti. Para todos. Lleno de salud. De abundancia. Pero sobre todo. De mucho amor para ustedes. Y su familia. Nos vemos chicos y chicas. Hasta pronto. Un saludo. Gracias.